Me rompí, no lo vi, algo se rompió en mí, me duele Recogí lo que quedó de mí, lo que quedó, y lo llevé al muelle Déjame dejarme atrás Si pudiera olvidar Me enojé, me enojé conmigo, me enojé como si no supe soltarlo Te cargué, te llevé conmigo donde fui y no pude dejarlo Déjame dejarte atrás Si pudiera olvidar Miré hacia adelante y miré atrás Y no pude olvidar Y no pude olvidar Miré hacia adelante y miré atrás Y no pude avanzar Si pudiera tanto, yo te haryan no pudeongo que dejarte atrás Y no pudeaba que fui por del, de aquí Pero me Breath 옷 Y no pudega Me Sozialar Y no pude Me Hambre Septitud ñoro M negocios M negocios Me enojé, me enojé conmigo Me enojé con vos y no podía soltarlo Me enojé, me enojé